Y durante la sesión extraordinaria de la OEA para abordar la crisis en Venezuela, hubo una intervención inesperada. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, pidió a las fuerzas de seguridad protección para el presidente interino Juan Guaidó. En una sesión extraordinaria para hablar de la situación en Venezuela, Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, pidió en la OEA a todos los estados miembros que respalden a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y a las fuerzas de seguridad proteger su integridad personal. Hacemos un llamado a las fuerzas de seguridad venezolanas para garantizar la protección de la integridad física del presidente interino Guaidó. Hemos visto informes de varios manifestantes asesinados ayer y más de 100 detenidos, por lo que reiteré nuestra advertencia sobre cualquier decisión de los elementos remanentes del régimen de Maduro de usar la violencia para reprimir la transición pacífica y democrática. La petición de Pompeo de respaldo a Juan Guaidó fue solamente aprobada por 16 votos de los 24 necesarios para firmar una resolución conjunta. También estamos preparados para proporcionar asistencia humanitaria al pueblo de Venezuela tan pronto como sea logísticamente posible. Pero la mayor molestia vino por parte de la representante de Venezuela ante la OEA. Rechazamos su convocatoria y ninguno de los actos que ocurran el día de hoy tendrá validez para nuestro gobierno y nuestra nación. Y rechaza la convocatoria realizada por algunos estados injerencistas de esta sesión del Consejo Permanente que no cuenta con anuencia del gobierno legítimo y constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Gracias.